testifico que no hay otro dios más que ala y su mensajero mohamed hola qué tal yo soy de argentina estoy en estambul paseando viajando y conocía halak y voy a pasarme islam rodrigo rodrigo you speak hablo espanol i speak spanish brother where are you coming from argentina argentina which city from argentina you're coming from from mar de plata argentina argentina ashadu ashadu anna anna la la ilaha ilaha illa illa allah allah wa wa ashadu ashadu anna anna mohamadan mohamadan rasul rasul allah allah how you say in espanol testifico testifico que no hay otro dios más que ala y que mohamed su mensajero Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar y ahora eres un nuevo muslim y bienvenido al islam hay alrededor de 2 millones de muslims y alhamdulillah eres un muslim y ahora inshallah comenzar a hacer la prevención al islam Allah Subhanallah Allah Ya Allah Allah Subhanallah Allahu akbar Ya Allah Ya Allah Allahu akbar Allah Ya 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 Allah Gracias por ver el video.